Ulises García, para el lugarcito.com, ¿qué fue lo que ustedes practicaron en este día de hoy, aquí en la mañana? Sí, para la empresa EBS, el Parque Industrial Crisano, se le impartió un curso de primeros auxilios, rescate y mitigación de incendios, impartido por el departamento de mitigación de incendios del departamento del cuerpo de bomberos de Villa González. Luego se procedió a la práctica de los mismos, donde se dieron levantamiento y evaluación de accidentados, luego mitigación de incendios, como pueden ver, está la prueba, hay un neumático que fue mitigado por las aguas de la mangana de los bomberos, y nada, se suelta a todas las empresas del municipio de Villa González que se acerquen al cuerpo de bomberos de Villa González para que en el lugar se den los entrenamientos adecuados. Ok, lugarcito de Dalas de Lacer.